Matías entiende que el sector choferil depende de los estudiantes universitarios en esta ciudad, pero dijo apoyar el llamado a paralización de labores por 72 horas de la alta casa de estudios de esta ciudad. Nosotros dependemos en gran parte de lo que son los estudiantes del CURUSAGUA, pero apoyamos la demanda que hace la universidad en este momento que son justas, son necesarias para el desarrollo tanto de los estudiantes como de la misma universidad. Nosotros dependemos en gran parte de lo que son los estudiantes del CURUSAGUA, pero apoyamos la demanda que hace la universidad en este momento que son justas, son necesarias para el desarrollo tanto de los estudiantes como de la misma universidad. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con la demanda que está haciendo la universidad Es justa, me recuerdo de aquellos tiempos de reclamo de la sociedad, de las universidades y especialmente de la UAS en donde se reclama precisamente cuando se quiere desarrollo hay que hablar de estudiar, de prepararse, entonces el gobierno tiene que entender eso Calificó como un anuncio politiquero las declaraciones del ministro de Interior y Policía, Mochi Fadul cuando dijo que los hechos fueron patrocinados por una organización política Nosotros lo que pensamos es que es un hecho cavernario, que yo pensé que ya esos hechos no se iban a producir jamás en este país con el avance que hemos tenido, pero nos hemos remontado a épocas que uno pensaba que ya estaban superadas Ojalá que el pueblo se dé cuenta en el momento que estamos Es lamentable, muy lamentable que estos hechos ocurran en la primera universidad del nuevo mundo y que sea adentro, dentro del aula magna de la universidad como se ve en los videos que aconteció ese hecho en el día de ayer Es decir, que nosotros repudiamos esa situación, lamentable para nosotros Domingo Matías ve como preocupante que un ministro tome la decisión de dar unas declaraciones de manera alegre sin mediar las consecuencias Noticias 55, Eusebio Mejía Noticias 55, Eusebio Mejía